1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 5, 6, 7, 8 6, 8, 9, 10 9, 10 9, 10 10 11 La única forma que no es ciencia es cierta ¿Quién sabe cuántos caminos tendremos que ir andando? Mientras haya que andar, mientras haya que andar Podremos ser felices sin reclamarnos Nada, 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 yo no te quiero pedir Nada, 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 no quiero que me digas Nada, 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 yo no te quiero pedir No es mucho ni es poco, tenemos antojos A veces se alcanza con pocas palabras y ya Hoy tengo un día que ni te me acerques Vos tenés los tuyos, que no sean muchos No, 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 yo no te quiero pedir No, 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 no quiero que me digas No, 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 yo no te quiero pedir Na 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 Si no te quiero pedir Na 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 No quiero que me tiras Si no te quiero pedir Na 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 Ahora uno solo tuve Cuando hice el coro F*** Group family Zona che Ahí tomo todo Tengo que estar tocando así Lavado Es re comodo tirarlo para atras Aparte para la espalda Bueno que opinas vos Eh ya Ya esta Por hoy Retiremos Ah Luisillo Daniel En un segundo Trae buquete Intencional No te sue 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 Gracias.